Gordas, divertidas, a veces tontas y con escenas dignas de memes. Conoced desde las peores a las mejores películas de los hermanos Wayans. Pero antes, suscríbete a este canal. 50 sombras negras. ¿Y dónde está el fantasma 1 y 2? Otra ridícula película de baile. Chiquito pero peligroso. ¿Dónde están las rubias? Si creías que esta sería la mejor, te equivocaste. Hubo una película que la superó. La decepción. La traición, amigo. O más bien, una serie de películas. Una película de miedo. Siendo incluso la más taquillera del seriado de películas Scary Movie. ¿Tienes alguna favorita? Déjala en los comentarios.